¡Aplausos! ¡Que llaman para que te olviden! ¡Que llaman para que te olviden! ¡Si a otro lado del mar! ¡Soy matona de quedada! ¡Yendo porque te envíe! ¡Por si me haces la cruzada! ¡Que haces la cruzada! ¡Que haces la cruzada! ¡La estrella de la oración! Los cuatro vientos de mía, los cuatro vientos de mía, la estrella de la oración. La estrella de la oración, los cuatro vientos de mía, los cuatro vientos de mía, la estrella de la oración. Yo nunca he sido oído amor, pero por ti lloraría, pero por ti lloraría, las rimas del corazón. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!